El lunes anterior, la calle en barrio San Francisco de Asís estaba así. Hoy, de esta forma, luego de una intervención de la municipalidad tras las críticas de los vecinos. Tuvo una cierta mejora, pero sigue dejando muchas dudas entre los habitantes de este sector. El alcalde respondió a las críticas acerca del material que se utilizó y negó que sea de mala calidad. No, para nada. Es material de tajo, de tajo el jardín, ¿verdad? Y eso lo pueden colaborar los diferentes habitantes de la comunidad con los grupos organizados que han estado con el tema económico. Y ante todo, más bien acercarse a los grupos de apoyo, a los comités de caminos locales, porque sabemos que han estado muy apagados en el tema económico. Recuerden que nosotros no tenemos material disponible, no tenemos fuentes para comprar material o disponérselo a las comunidades. Entonces, esto es lo único que le pedimos a las comunidades que asuman el costo del material. Y pues, ante esas circunstancias, también ser todavía aún más considerados con los trabajos que ahí se realizan. Las lluvias fueron las que provocaron el atraso en estos trabajos, según Jeffrey Montoya. Procuraremos hacer la remoción de mucha de la capa de barro que pareciera ahí, para aplicar lo que es el material. No obstante, bueno, pedirle un poquito de paciencia a la gente, que creo que siempre se la hemos tratado de pedir. Con las lluvias, más bien facilita mucho el lavado de ese material. Y he visto las reacciones de algunos miembros ahí de la comunidad, en el sentido de decir que es de muy mala calidad el material que se está utilizando. Y bueno, es el mejor material que tenemos a disposición, que es el del Tajo del Jardín. El jerarca también dejó claro que todavía falta remover exceso de material. Sí, 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 bueno, eso es parte inclusive de que no se le ha podido aplicar la capa de material de acá del Tajo. Hubo mucha remoción también, se contaminó un poquito con los laterales. Si ustedes ven y la comunidad ve, se hizo un proceso de ampliación que nunca se había realizado. O sea, pudimos meterle cuchilla bastante hondita a las laterales. ¿Pero por qué se hizo tanta remoción de tierra? ¿Por qué razón? Bueno, porque era parte de los trabajos que nos proyectábamos de tener buenos laterales y un buen bombeo. ¿Qué quiere decir un buen bombeo? Levantar lo más que podamos la calle en su parte central y que quede ondulado hacia los sectores y que fluya el agua. ¿Qué es el problema de esos caminos históricamente? Que son sumamente planos. Y en otros momentos que se han hecho intervención de ese camino, pues prácticamente se conforma y se deja en el mismo nivel plano que tiene. Y por eso es que se aposa el agua, por eso es que se vienen los charcos o bien en verano el tema de polvo. Aunque no es fijo, se podría colocar una base para que los trabajos queden mejor. Procuraremos compactarlo lo mejor posible. Estamos procurando hacer una inversión para tratar de aplicarle una capa de su base, que eso sería sumamente importante. Es material que nunca va a desaparecer, diferente al tema de Tajo, que a lo largo del tiempo desaparece porque se desmorona, se deshace. Y estamos haciendo un esfuerzo importante para que ese tramo precisamente quede con ese tipo de material. Y con eso yo creo que podríamos estabilizar hasta tanto, pues no pensemos en un proyecto más de mediano o largo plazo en cuanto a convertir ese sector a otro tipo de piso. Un camino que provocó la polémica en las últimas horas. Un camino que provocó la polémica en las últimas horas.